Un nacional haitiano que se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl narra cómo fue chocado por una persona que calibraba una motocicleta en momento que se desplazaba el pasado sábado por la Avenida Libertad, próximo al Puente Rivera del Haya. Agustín Piere presenta rotura en una pierna y laceraciones en gran parte de su cuerpo. Yo me he dado helado, me fui a pagar el helado en el Puente de la Ribera, después salí del Puente de la Ribera, me fui a la bomba de gas, echar gas, después me está saliendo de la bomba, el tipo vino con el motor calibrando, me da bien de esto. Yo no sabía nada, después que me da bien de esto yo no sabía nada. Fue el patrón mío que me dejó a mí, que me dejó a mí lo que pasó. Yo tengo condescencia, ayer por la mañana, yo lo conocí a la gente. Todas las vías yo no puedo comer nada, donde yo estoy. ¿Tienes las dos piernas rota? Sí, esa está rota, esa está, no está rota, pero está malo. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.